Víctor Ahumada, presidente de la Cámara Privada de Turismo ¿Se puede hacer un balance de estos seis días que tuvo la provincia? Bueno, ante todo, muy buenos días Sí, podemos hacer un balance y creo que el balance es satisfactorio Creo que han cumplido las expectativas La cantidad de turistas que ha ingresado a nuestra provincia Y sobre todo, muy buenos en cuanto a todos los servicios Tendría que destacar los servicios que se han dado en la provincia Ya que hemos estado a la altura de las circunstancias Y en cuanto a porcentajes y el balance general Que ha sido prácticamente en capital de un 85, un 89% En la cantidad de gente que nos ha visitado en el país central Con un pico en Fiambalá y en Antofagasta de las Ciencias Que ha sido bastante importante ¿El comercio tomó conciencia de que tienen que tener los negocios abiertos En días como estos? ¿El reclamo de la Cámara Privada lo hacía antes que lo aprecian? Sí, hemos estado previamente y creo que se han cumplido también eso Sobre todo con los días feriados la gente ha estado a la altura Por eso digo, cuando debo a la altura de las circunstancias Estaba a la altura de que han tenido abiertos De que han brindado los servicios Inclusive han faltado los restaurantes Esto quiero puntualizar lo que es muy importante Crear la demanda, ¿no es cierto? Para que creada la demanda y faltando cosas Nosotros podamos mejorar y podamos aumentar Y sobre todo buscar lo que tan ansiadamente estamos buscando Inversores O sea, al ver una catamarca que está colmada Al ver una catamarca que la visita Es muy posible que los inversores ya los van a mirar de otra manera Para poder empezar a tener más infraestructura Más restaurantes Y que no estemos parados como hace 25 años ¿No es cierto? Que seguimos con los mismos restaurantes Pero no es porque se trabaje mal Ni porque nosotros queramos que haya más Y dejemos esto No, que trabajen mucho mejor los que están Y que los que vengan, ¿no es cierto? Al tener más cantidad de turistas Le podamos dar más servicio Y eso le viene bien a todos Con un punto turístico Y muy importante, ¿no? ¿Estuvo contacto con el secretario Meyer El turismo de la Nación? No, no hemos tenido contacto nosotros Pero sí vamos a tener contacto la semana que viene Porque vamos a estar reunidos En la Cámara Argentina de Turismo En la cual está muy ligado él Y bueno, y sobre todo En la federización de todas las cámaras, ¿no es cierto? Para llegar a trabajar en conjunto Con todas las regiones del norte, ¿no es cierto? Y bueno, y en general con el país, ¿no? ¿De fiscalización del turismo ¿Ha tenido, digamos, alguna connotación De la cantidad de gente que ha venido a Catamarca? Lo que hemos conversado con alguien Con algunos de lo que hace La Secretaría de Turismo de la provincia La cantidad que ha venido a la ciudad Ha sido importante Eso, punto más, punto menos Es prácticamente exitoso Ha sido el fin de semana largo Este puntualmente lo que hace Todo el balance que yo hago Lo que es de semana y sale Si te tengo que hacer un balance general Vos sabés que estoy desconforme totalmente Porque el día D es el problema No ese, puntualmente Es estos cinco o seis días Me parece bien que nos hayan elegido Me parece bien que hemos tenido Picos de turistas Pero hay que empezar a seguir trabajando En estos días Que son los que realmente no vienen turismo Y en la cual nosotros siempre hacemos bien Yo felicito Felicito a todo el mundo Que ha trabajado Nosotros como agencia de viajes También hemos trabajado bien Este Antes del día previo Al fin de semana Y día post Después del fin de semana largo Ha repercutido Y eso es muy bueno para el sector ¿No? Hoy en día Este Bueno, ya se fueron todos Ahora hay que ver Cómo seguimos trabajando Para No para la fiesta del poncho Si no para los meses anteriores A la fiesta del poncho Porque sabemos que va a ser exitosa También la fiesta del poncho Tienen una fiesta de la virgen Aproximadamente Que se viene Y con prevenciones organizadas La de abril Total, no También la fiesta de la virgen Que es súper importante Nuestra madre siempre Nos está trayendo turistas Y bueno Este También la tenemos ahora pronto La semana que viene Ya empezamos otra vez nuevo Así que bueno Es importante El balance es importante Que seguir trabajando Desde la Cámara de Turismo Todo el sector privado Tiene que trabajar Para que Junto con el Estado Podamos Este Trabajar en conjunto Y podamos Llegar a buen puerto ¿No? Así que Gracias Por todo Gracias Víctor Gracias